3, 1, a... ¡Ey! 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 ¡Qué la gente! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Villa Y a vosotros rezando el camarón, muy bien Hoy vamos a estar grabando un reto con unos youtubers de Puerto Rico Pero que viven aquí en Miami Y pues vamos a tener una colaboración a mi canal Ya que yo puse en mi Instagram un video oficial Que me dijeran youtubers de acá de que vivieran en Miami Y pues me lo dijeron a ellos No voy a decir todavía quiénes son Los van a ver ya mismo Porque están a 5 minutos de aquí Me acabaron de llamar y me dijeron Mira, te vamos a buscar Así que te rey Y yo, mira, el clásico Jacket Que siempre se ve lindo Una camisita y... Estamos rey Así que ya estamos esperando a que lleguen Esperemos que este video salga súper bien Así que nada, los vamos a esperar aquí Y las próximas escenas ya son con ellos Ahí les doy un laugh Es con ellos, más de uno Fuímonos Bueno, y acabamos de llegar a la casa de las personas con las que vamos a grabar Es allá adentro Ya lo más seguro ustedes sospechan con quién es Porque están en el capture y están las fotos Ustedes van a saber con quién es Pero me gusta mantener esta tensión de misterio Ustedes ya vieron esa guapo una vez Que salió en uno de esos videos Así que nada Vamos a tocar la puerta A ver si nos vemos Buenas Bienvenidos a la torre Bienvenido Gracias, gracias Saludos para el apoyo ¿Todo bien? Hola, saludos Bueno, llegué aquí a la casa de ellos sin decirle nada Y vamos a grabar un video Sin que ustedes lo sepan Reto de los 7 segundos Y nada Esto es así, esto es Él nos va a explicar ahora mismo cómo es el reto Porque es una libertad de los retos de 7 segundos Y llegas a tu casa y ya Tienes aquí tirado en el mueble Porque puedo Y en 7 segundos Y en 7 segundos Ah, oye, así me gusta Así que vamos a empezar Ok, ya estamos aquí Con la familia de la torre Que se puede presentar oficialmente Preséntense Hola familia, ustedes saben Nosotros somos la familia de la torre Pues si no nos conocen Mi nombre es Stephanie Mi nombre es Carlos Yo diciendo ustedes saben Como si yo... Y si no te conocen Para los que me conocen Pues, con la familia Pero, para los que no nos conocen Somos la familia de la torre Ya el tema que se presentó Y mi nombre es Carlos El más travieso de aquí De la familia Te gusta hablar, ¿verdad? Sí Vamos a darle Queremos pedir perdón Antes de empezar el video Como hacen ellos Porque ya que ellos tienen hijos Pueden escuchar algo en el fondo Y es la bebé Que está jugando ahí en la cocinita Pero no importa Vamos a hacer el reto En los 7 segundos Que es lo que voy a explicar rápido Y ya ustedes saben Que lo he hecho anteriormente En este canal Yo doy un reto Se lo doy a Stephanie Un ejemplo Le reto a Stephanie Coja este juego Por ejemplo Y tiene 7 segundos Para darse con él en la cabeza Y ella en 7 segundos Tiene que... Vamos a practicarle Stephanie Tiene 7 segundos Para darse con él en la cabeza Una, dos y tres Ya Una, dos y tres Una, dos y tres Sigue, sigue Uno Ah, no Ya me entendieron los dos Ya, ya, ya Esto es todo para vosotros Y ellos no suelen hacer muchos retos Pero aquí vinimos a hacerle retos Porque ellos me hicieron una broma Que la verdad era aquí abajo En la descripción Me hicieron una broma De que estaban peleando Porque le escribió una mujer a él Y qué sé yo Y lo pusimos a sudar Lo pusimos a sudar Ustedes tienen que ver Vamos a empezar de una Ya yo tengo mis tres retos Así que ya Sin más explicación Mi primer reto va a ser para ti Te vas a desquitar por la boca No, no, no Mi primer reto va a ser suave Va a ser easy ¿Hay un baño cerca? Sí, hay un baño cerca Sí, sí Ok Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Yo me voy a preguntar Ok, tiene 7 segundos A ir al toile No, 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 no Escucha a mí, no, va a tener que ver No, 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 no Tienes que ver No, no, no 7 segundos a ir al toile Coger como que algo así Y ahora que te veo la carita Como me asocias así Y te limpias la cara Ok 11 segundos 1 Esperate, esperate, esperate Y el color no meto ¿Por qué? Si lo le digo Yo lo cuento, tranquilo A mi ponteo A tu, no, a tu ponteo 1 2 y 3 1 2 3 4 Ay, María Qué rico Qué rico Está rico eso, ¿verdad? Está bien Estamos tranquilos Ya, yo estoy ready Para los retos que tuve Que ni miedo Bueno, cumplió Piede reto Felicidades Muy bien, muy bien Pedimos un aplauso Para Carlos Que te va a hablar Pregimos un aplauso Para Carlos Que lo cumplió Carlos Es tu turno Puede darme reto a mí Como se lo puede dar a ella Preferiblemente a ella Yo no tengo problema Con que se lo diga a ella No, no, no Lo voy a dar a ti Porque yo creo que Te va a saltar los límites Tú sabes que estás raya Vale, aquí ni miedo A ti está en el treo Zumba Pero Mi reto Van a empezar suavecito Así que me gusta Esa es la suave ¿Esa es la suave? Esa es la suave Es el otro que yo tengo Y es para ti también el otro Ok, familia Mi reto Es para mí Tienes 7 segundos para hacerlo Tienes que meterse 3 Twinkies ¿Qué es eso? Es Twinkies No sé ni qué Es Twinkies No sabes que es un Twinkies Ah, sí, sí, sí Tienes que meterse los 3 Y cerrar la boca Tienes que los labios Tienes que tocar Exacto Vale, cabe ¿Tienesoe? Completo Siete 7 segundos Dale Vamos allá Quasi haycos tan tres Tienes la mano ¿Me tiene la mano? Dos y tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete No, pero faltó este Gente si lo quieres botar A mi se te pido que la basura va a sacar Espérate, ¿la basura dónde está? Espérate, ¿la basura dónde está? Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Estaba bueno No, no, no voy a acercarlo ¿Qué es lo que pasa? ¿Aceptamos? El próximo que te haga lo que también va a ser de comer Y ahora lo tengo Es peor que este Tremenda venganza, estamos tranquilos Sabes que el próximo tuyo viene fuerte Pero tienes a mí tiene desde ahora Yo aguanto Ahora voy yo Bueno, mi reto es para ti No me he imaginado No, va a acercar a su esposo No, no me he imaginado Pero él también Tú también Ya mismo Entonces tienes 7 segundos Y te voy a decir dónde está Ok Encima de la mesa Ay, ya yo lo vi Que no Yo lo pensé para ustedes pero dímelo Tienes 7 segundos para tomar una botella de agua ¿La botella completa? Sí Las vamos a decir familia 3, 2, 1 1 1 2 3 4 5 6 7 E ¿Qué pasa? ¿Y ahora tú metiste esa agua? No, pero ustedes se sorprenden de mis talentos Ustedes dicen que me van a humillar en mi canal Ustedes dicen que me van a humillar en mi canal A mí en mi canal ya me van a humillar Yo la tomé completa Este agua estaba completa Sí Yo la vi en Facebook ¿Cómo tomarse agua? Bien rápido Ustedes tienen que aprender de mí En... Ustedes se... Él está sorprendido de verdad Eso es mentira ¿Tú lo haces así? Y se bató el agua Es verdad que ahora tengo un dolor de barriga Y el chévere me la tomé Bueno, Stephanie Estamos tranquilos, ¿verdad? Sí ¿No hiciste el recall entre nosotros? No Ya estoy en Puerto Rico Y por alguna razón Yo reté a Stephanie a comerse un huevo Y el teléfono no grabó Así que lo que van a ver a continuación Es que yo la reté a ella Que tenía 7 segundos para comerse un huevo O sea, masticarle y comérselo Vamos a ver 7 segundos para comerte el huevo Cuenta 1, 2, 3 1 2 3 4 Masticarlo, masticarlo No, sigue masticando Mételo completo Mételo 5 6 Me la fueron como 10 segundos Por eso anda No te lo he comido No te lo he comido ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Ay, no, imagínate tú Eso tiene el combo Eso de por si sabe malo Ay, por Lo peor es que eso te queda el sabor a uno como 3 meses en la boca Oh Eso es más camiño y creo que no me la hubo la boca Uhhh Los odios ¿Qué pasó? Aquí lo aportamos bien, encima bien No hay servilletas No hay servilletas No hay servilletas Si me dieron papel de baño ahorita No, no, no ¡Negativo! ¡No! Encima mía sí que no Yo me metré por aquí No, 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 no Ya que no la veo Espera, espera, espera Ay, bendito Se ve Se ve rico Eso se debe pasar Eso es que por ti yo ahora Ay, por Qué malo eres Nos llevamos bien ¿Estamos ready? Perfecto Estamos empezando desde cero ahora Sí, ya Todos llevamos bien Todos nos dimos Todos llevamos bien y somos Yo soy familia de todos ya Entonces vamos a salir los pies de ustedes Claro, claro Perfecto Así que Bueno, el reto Ahora me toca a mí Y el reto es para Estefani Pero... ¡Otra vez! Recuerda que él y yo agilamos nuestras diferencias Y no queremos Volver a ver el pasado Te toca a ti Tienes 7 segundos para comer Chef Boyardee frío Ya, no, no, cae ¿Estás bien? No, caerlo Y el trataba aquí No tengo ni que parar No tengo ni que parar, no Estefani Tienes 7 segundos a partir de ahora Para comer lo más que puedas Sí, no es No, no, no ¡Bum, bum, bum, bum! Échate el pelito más atrás si quieres Para... Eh, como atrás no servillan La bolsa de hacerlo, ok Tienes 7 segundos Para comerte el pote de Chef Boyardee Cuando él diga 3, 2, 1, 7, 6, 5 Un saludo 4, no me atragas 3 Ahí, pahaja Ahí, pahaja Ahí pahaja Es que se va a querer, no puede verlo Ahí pahaja Es que es basqueroso de verlo Ahí pahaja Ay, pahaja Puhiga, se mete una albóndiga No me tocan a mí y me faltan dos ¿A quién le toca? A mí Es tu momento de desahogar con el que quieras Y lo estás mirando a él, pues al bello, creo Sí, la veo mirando hasta ti Mi seta es para ti Ya, lo veo una conmigo Ay, yo la voy a mirándote y eso es para él obligado Tienes siete segundos para ir al baño Y meter la cabeza en el inodoro ¿Pero hasta el agua? Sí ¿Pero es que el agua está en el fondo? Sí, hay que meter la cabeza hasta el fondo Y mojarte el pelo ¡Que me ve ni nada de la culpa allí! Dale, a que tienes miedo Tienes Dos Uno Estamos repitiendo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tienes 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 Se supone que todos hayamos guardado mejores retos para esto Pues ahora sí Bueno, no tengo ninguno pero... Pero lo guardaste Lo guardaste En el fondo del corazón En el corazón Yo sé que va a aparecer Ok Tú, Carlos Tienes 7 segundos Para ir al patio Te veo ahorita buscando mucho en el patio No, no, no Es más Va a ser un geto doble porque me acabo de perder que me faltan dos getos Pero va a ser un geto doble ¿Por qué los dos se puede? No, pero yo lo puedo inventar Es en mi canal y yo puedo inventar lo que yo quiero Y lo acabo de inventar aquí Y nunca lo había hecho pero lo acabo de inventar Tú tienes 7 segundos Para ir al patio Y las piedras que están en el piso Tienes que me caer en la boca Y el... Y me va a caer Tú tienes 7 segundos para ir cogiendo el patio y tirarte por la chajera Ah, vale Dale Igualdad, te saben de todo aquí Igualdad Está bien, vale Dale No tienes que... No tienes que realmente de esto Simplemente meterte en la boca y la escube, jaleo ¿Para solo me matar la nena? ¿Qué? ¿Solo me matar? ¿Cómo te va a matar? Si me matan animales y si... Orina o algo así También vamos a hacer una fama cambiando entonces Vamos a mirar Vamos a hacer de acuerdo Ok, ok, ya, 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 ya... Te prestaste Te prestaste para eso Te prestaste Hubo un cambio de planes Ya que el chabatito aquí está llorando porque no puede comer piedras Eso totalmente no puede Vamos a irme dando por mi salud Poniendo veneno Se envenena, hombre No sabes lo que pasa por el patio, familia Y como tú estás peleando por tu salud Y estoy hablando que voy a bailar por tu Por tu físico para que te limpies Así que tienes 7 segundos para coger la manguera que está afuera Y pegártela Y tú tienes 7 segundos para tirar la chujera Una Fácil y sencillo, la bandera te la pega ¿Estamos? Una, dos y tres, siete Vamos a abrirla aquí, casi ya, ya no empezamos Siete, seis, cinco ¿Cuál quedamos? Cuatro Tres, dos Uno, pega atrás, pega atrás Esi, baile, baile, baile ¿Qué pasó, madre? Estuvo acogiendo Muy bien, tú compraste el tuyo, te vi ¿Qué pasó, brother? ¿Estás a 60 grados? ¿Estás fría? No, no, no estás fría Tranquilo Ya vine al lado positivo, no tienes que bañarte Mira, vas a meter la boca en el inodoro como yo ¿Qué pasa? ¿Te ves bien? Ah, no, tienes que salir lindo en el video, eh Te voy a buscar la toalla al nene, está llorando Ok, este es el último reto, familia Y es la de Stephanie Ok, y en este reto, te reto a ti Soy el hoy Tienes siete segundos para comerte un baby food Ay, ya, ya Y yo no lo voy a dar Así que tienes siete segundos para comerte un baby food Empezando desde ahora Entonces el baby food está allí Empezamos Uno, dos, y tres Siete Seis Cinco Avanza Lo habrá empezado siete segundos Siete Seis Dale, sí, dale Tres Dos ¿No estás comiendo? ¿No estás comiendo? ¿No seas bultero? ¿No estás comiendo? todo el mundo se dio cuenta que lo estabas comiendo mira todo cayó ahí ya lo tan malo estaba ya que es eso eso es este cosas verdes no va a dormir en el cuarto ahí está venganza parte 2 mira que yo venga para Miami de nuevo tranquilo bueno nos despedimos de verdad que no esperaba tanto ustedes en cuestión de retos pensé que iban a ser un poco más suaves y me sorprendieron oye, me sorprendieron así que digan sus redes ahí bueno nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como la familia en la torre así que ya Estefani lo dijo la familia en la torre en Instagram, la familia en la torre en Facebook tenemos como Facebook si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete suscríbete suscríbete, suscríbete y a este también, suscríbete, suscríbete y nada y recuerda darle a este video a la lección para conocer ya, ya sé, tú estás contratado ya y seguro en hacer parte de la familia de la torre de la familia de Villa Oficial ahí está y el video de ello va a estar aquí en la descripción que no se me olvide así que nada ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!